Yo Me Llamo es un programa que lleva ocho temporadas en Caracol Televisión y cada una de sus ediciones se han visto todo tipo de personajes y artistas. Sin embargo, en este caso los jurados de la producción se llevaron una gran sorpresa al ver a Yo Me Llamo Mario Bros. El icónico personaje del videojuego llegó al escenario de Yo Me Llamo para entretener a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno y a todos los televidentes. Audicionó con zapatos negros, un obrero azul, con botones amarillos, un saco rojo y un casco blanco de construcción. Empecé a hacer este personaje con el casco y el bigote por hacer reír a la gente. No pasamos, pero siempre con Dios agradecido, conté con el apoyo de mi familia y eso me motivó. Estas fueron las palabras del imitador del personaje ficticio de la compañía de videojuegos de Nintendo. Con una actitud arrolladora y realizando un curioso baile, Yo Me Llamo Mario Bros. Explica en el confesionario que sin lugar a dudas volvería al templo de la imitación, aunque lo haría representando bien sea otro personaje o a otro cantante con el que verdaderamente sienta un parecido físico o su voz. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.